¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión nuevamente les traigo el unboxing de una tablet. En este caso es de una tablet de la marca Acer, es la Iconia One 7. Vamos a ver sus características. Cuenta con sistema operativo Android 4.4 KitKat, procesador Intel Atom a 1.6 GHz, memoria flash de 8 GB y 1 GB de RAM. Su pantalla es de 7 pulgadas WXGA de 1280 x 800 píxeles, cámara trasera de 2 megapíxeles y cámara frontal de 0.3. Cuenta con GPS, Wi-Fi triple E, compatible con redes B, G y N, Bluetooth 3.0. También tiene ranura para micro SD de hasta 32 GB y una batería de litio de 14 watts. Bueno, finalmente tuve que abrir esta caja antes de traerla aquí al video, necesitaba revisar la garantía para que me la sellaran y que no hubiera ningún problema en caso de que fuera necesario hacer uso de ella. Pero pues, no, no, este, traté de dejar todo de la misma manera en que se encontraba para que ustedes lo puedan ver como venía. Esta es la tablet, viene envuelta en este pequeño hule, protegido. Trae el logotipo de la marca, el logotipo de Intel y sus especificaciones, sus datos. La caja cuenta con un pequeño manual, la garantía y otra guía de usuario rápida. Por un lado encontramos el cable USB de datos y por el otro lado tenemos el cargador que viene en dos piezas. Una se conecta con la otra y a su vez el cable para alimentación de energía. Esto es todo lo que trae la caja. Ahora, vamos a quitarle el plástico protector. La verdad, es un equipo que se siente bastante robusto. No es como la mayoría de las tablets que se sienten plásticas. Su parte trasera es una superficie antiderrapante, precisamente para evitar caídas accidentales. Tiene muy buen agarre. La cámara está localizada en el ángulo superior izquierdo, viendo la de la parte trasera. Los botones de encendido y volumen están del lado derecho. La entrada micro USB para cargar está en la parte superior junto a la entrada de audio de 3.5. Y por los otros laterales no cuenta con mayor cosas. Tiene bocinas estéreo, o sea, tiene dos bocinas en la parte trasera. Y vamos a encenderla para ver su arranque. Viene con el logotipo de la marca de inicio, el logotipo de Android también. La verdad es que esta pantalla tiene muy buenos ángulos de visión. Realmente la puedes ver desde diferentes puntos y no pierdes mucha visibilidad. La tablet que les había mostrado primero, la Pixi de 7 pulgadas, pese a que tenía tres núcleos, era una velocidad de 1.2 cada uno de ellos. Estos solamente son dos núcleos a 1.6. Pero la pantalla es de mucho mejor calidad en esta tablet que en la tablet Pixi. La verdad, se pueden notar muy definidos los íconos. Difícilmente le vas a encontrar un pixel, o sea, vas a poderlo notar. Vaya, es muy complicado. Las herramientas, los accesos directos son muy fáciles de ubicar. Si nos vamos a la configuración, podemos ver acerca de la tablet que cuenta con la versión de Android 4.4.2. Muy común últimamente. Muy probablemente se pueda actualizar a Lollipop, pero pues eso lo sabremos tiempo después. Pues bien, esta es la tablet de Acer. La verdad es un producto muy bueno, muy rápido, muy resistente. Se siente que es un producto de mucha calidad. Tiene las dos cámaras, pese a que la frontal es de menos de un megapíxel, es muy buena. La cámara trasera, la verdad, está muy bien. Se ve muy bien para tener solo dos megapíxeles. Tiene pantalla resistente, Gorilla Glass. Bueno, pues eso es todo por el momento. Muchas gracias por ver el video y hasta la próxima.